Exactamente. Como debe sentir la tragedia, disculpe que le interrumpa, compañera, Danilo Medina en el día de hoy, viendo como comenzaron ya en la prensa a desglosar todo lo que contiene el expediente del caso Antipulpo. ¿Cuántas veces se menciona el nombre de Danilo? Noventa. No, cien. Le subieron 116. Creo que 116 veces. Yo temprano en la mañana eran noventa. Y el de Lucía. Pero Danilo solo, no, no, no. Y el de Lucía Medina. Son tus tres hermanas. Sí, pero el de Danilo se menciona más. Sí, pero el de Danilo. Ah, ok. Se menciona más. La principal autoridad del país. Del país. Fue muy permisivo con sus hermanos. Con un discurso tan bonito cuando quería ser presidente. Dicen que la culpabilidad es individual, que a lo mejor lo traicionaron sus hermanos. Él los nombró allí, lo hicieron. Pero Danilo. Pero él era el líder. Ocho años. Y tú no sabías que Alexi Medina estaba haciendo negocio con salud pública. Ocho años. Y Alexi Medina estaba depredando el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La OISOE, que tenía un almacén en Portuaria. Que tenía un almacén en la Fuerza Aérea Dominicana. Que utilizó espacios de la Fuerza Aérea, terrenos, para poner un almacén. Que lo prostituyó todo por donde pasó. Que lo dañó todo. Que prostituyó y sometió. Óigame. Sometió a sus caprichos a muchos militares de carrera. Mucha gente honesta y seria. Y funcionarios. Y funcionarios. Corrompió a todo el mundo. Y Danilo no lo sabía. No quieran ahora, no quieran ahora, no quieran ahora politizar. Tapar el sol con un dedo. No, y politizar el asunto judicial. No se está judicializando al Partido de la Liberación Dominicana. Es a miembros de ese partido que robaron, que dilapidaron. Los dirigentes del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, el sábado, ayer. El domingo. El domingo hicieron una ronda de prensa. El domingo, exacto. Pero tuvieron un encuentro con la prensa para hablar de esas menciones que había hecho el Ministerio Público al expresidente de la República, Danilo Medina. Salieron en defensa. Lo negaron todos. Salieron a defender la honorabilidad, la seriedad, la transparencia de Danilo Medina. Que en ningún momento en el expediente se señala directamente a Danilo. Se hace unas menciones, unas pensiones que van por 116 ya. ¡Wow! No se le ha imputado nada a Danilo, pero lo han mencionado 116 veces en un expediente de 3.400 páginas. Ahí está apareciendo gente. Lo que hay que ver entonces es de qué manera se vincula. Víctor Gómez Casanova. Sí, ahí se vincula también. Y a Aracelis Medina también, la otra hermana de Danilo. Estaba en el Banco de Reservas. Estaba en Aracelis. Ella era vicepresidenta del Banco de Reservas. También se dice que Yomaira Mochila Medina, la diputada a la Sazón, utilizó una fundación, la Fundación para el Desarrollo de la Mujer de San Juan de la Maguana, supuestamente para distraer dinero a través de supuestas donaciones para campaña política y beneficio personal. ¿Y tú sabes cuántos funcionarios políticos tienen varias fundaciones para ese tipo de acciones? Claro, muchísimos diputados senadores. Para ese tipo de ilícito, para distraer. Para distraer, claro que sí. ¡Guau! Y qué mal que sucedan esas cosas. Crear una fundación para recaudar fondos. Para robar. ¿Para robar? Para robar, para hacerse de dinero del erario. Dinero que debe ir a salud, que debe ir a educación, a la alimentación de esos menores, esos pequeños, al cuidado en el INAIPI, de esos niños con necesidades especiales. ¡Al conani, Dios mío! Correcto. A los envejecientes. A los jóvenes. Exacto, correcto. Entonces, ese expediente se ha ido desglosando, óigame, y cada vez que lo aprietan un poquito, es pus lo que votan. Cada vez que lo aprietan un poquito, y cada vez que usted lee cuatro, cinco, seis páginas, usted ve, óyeme, la cumplicidad que cubrió todo el estamento político, militar, todo lo que tiene que ver con la administración pública. Parece que nadie le decía que no al hermanito de Danilo Medina. Nadie se atrevía. ¿Y quién se atrevía? Nadie se atrevía, aún no, a este señor. Y se le nota que es bien prepotente. Repotente. Lo vimos en un video. Y arrogante. Y más una persona que es prepotente y con poder. Y que tiene poder y dinero. Señores, el poder no es para todo el mundo. Mira, salud pública, solo salud pública, le transfirió más de dos mil millones de pesos. Dios. Solo salud pública. Estamos hablando de que todo ese entramado de Alexis Medina, movió 55 mil millones de pesos, que es lo que dice la acusación del Ministerio Público. Gracias.